¿Qué es Estatuto Orgánico por Procesos? Es un instrumento técnico que permite organizar la estructura institucional y posicional tanto a nivel central como desconcentrado, articulando la misión, los procesos, productos y o servicios dirigidos al cumplimiento de las competencias y objetivos institucionales. Los contenidos y los requerimientos técnicos necesarios para la emisión del informe favorable del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos serán establecidos en la norma técnica de diseño de Estatutos Orgánicos de Gestión por Procesos que el Ministerio de Trabajo emita para este efecto. El diseño del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos permite un enfoque estratégico, ampliando las capacidades para lograr una relación más cercana al ciudadano y efectiva con la tecnología. Todo ello focalizando el logro de los objetivos de la institución. Le motivo a ser un líder del cambio a través del cumplimiento del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos como también del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos con los Procesos y Servicios al Ciudadano. Sé que lo realizará con mucha calidad y calidez al prestar los servicios al ciudadano.